Bueno, buenas tardes a todos los presentes y a todas las presentes. Bueno, inicialmente iba a comenzar mi discurso agradeciendo la oportunidad de expresión ciudadana, el debate abierto que hay, pero después analizando que desde hace casi un siglo atrás, un siglo atrás, veamos lo que es el tiempo y las generaciones que implica este siglo, el Código Penal favorece un marco legal en el que puede ser practicado el aborto por un médico diplomado y obviamente bajo el consentimiento de la mujer embarazada, sin que este aborto sea punible. Voy a repetir, como hicieron un par de compañeros y como todos saben cuáles son estos casos, porque me parece que todavía no hay un énfasis en que los casos son, uno, en el hecho cuando, uno es cuando corre el riesgo la vida de la mujer, peligra su salud, y el otro caso en el que el embarazo es producto de una violación, violación, sea de una mujer que, sea una mujer, bueno, para cualquier mujer o atentando al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, que en este caso, bueno, el responsable legal deberá requerir el aborto. Yo no entiendo mucho por qué hoy seguimos dudando, ¿no?, de estar a favor, ¿no?, a este fallo, si justamente hemos creado estas instituciones, ¿no?, de la Corte Suprema, para organizarnos, para analizar situaciones y contextos sociales específicos en los que dan una marca, históricamente, una situación que debe ser analizada y que debe construirse una base, ¿no?, legal para cómo proceder en estos casos. Yo creo que más allá de que uno lo acepte o no moralmente, van a haber mujeres que van a ser violadas y que estas mujeres van a necesitar ese respaldo. Insistir en mirar a otro lado o hacer que no pasa nada, cuando el desfalazo es fruto de una violación y muchas veces hasta intrafamiliar, me parece que nos obliga como a estar sumergidos en una sociedad en la que se le sigue negando derechos a la mujer. que sigue ponderando a la mujer en un escalón por debajo del hombre y que sigue creyendo que la mujer es la única que tiene comprensión y paciencia para poder criar hijos y que por esta razón simplemente estamos llamadas a ser madres y tener hijos de quien sea y por más que no quisiéramos. Creo que es muy claro el fallo en cuáles son estas situaciones en las que es necesario recurrir al aborto. Los sectores que están en estados vulnerables son los sectores a los que creo yo que los representantes del Estado deben favorecer. Mujeres en situaciones de pobreza, mujeres en situaciones de violencia familiar, violencia que hay que erradicar, sabemos que como sociedad debemos erradicar la violencia en todo sentido y debemos aprender a que somos iguales, el género no nos diferencia. Creo que hay que profundizar más políticas para quienes estamos vivos y para quienes vamos a continuar con la vida. ¿Por qué un odio hacia la mujer? Porque para mí es odio hacia la mujer, negarle un derecho, el derecho de soberanía sobre su cuerpo. ¿Por qué si somos una sociedad que se construye mujer y hombre por igual, con sus mismos defectos, con sus mismas contribuciones hacia el desarrollo social, con sus mismos dones para la evolución? ¿Por qué eliminar el aprendizaje, el construir juntos? Creo que hay que eliminar ciertos pensamientos que vienen tradicionalmente, muchas veces, bueno, de sectores religiosos, en realidad mayoritariamente por sectores religiosos, que yo no creo muy correcto que tengan una actitud amenazadora hacia diputados, hacia quienes han sido elegidos por la sociedad como representantes, con situaciones que sean amenazantes hacia sus decisiones, que amenacen con descomulgar, que amenacen con un desprecio moral. No me parece correcto porque han sido elegidos democráticamente y la experiencia legal no es algo que tenga que contemplar el culto religioso. Estamos en una sociedad laica, esto implica de que también exista gente religiosa que crea y diversa, en diversos cultos, que hay, pensamos, en una sociedad que tiene diversos cultos, es más, dentro del evangelismo, yo creo que hay varias iglesias, la religión católica, la religión judía, vivimos con gente gnóstica, ateos, ateas. Y creo que recurrir a presuntas cartas escritas por bebé, que creo que no hay que explicar mucho la ridiculez que implica esto, pero creo que voy a hacer un poco un hincapié porque me parece una falta de respeto al intelecto de todos los presentes, porque sabemos que los bebés no pueden escribir, no sé, ni siquiera creo que se tienen desarrollado las extremidades. Después también recurrir a videos falaces encima, en los que muestran afetos producto de un aborto, ¿no? En los que se ve una mano, un pie, me parece que no han entendido, me parece que no han entendido que el aborto tiene un lapso para realizarse, porque si no corre un riesgo la vida de la mujer. Corre un riesgo, y de mí, bueno, me fue lo que iba a hacer, pero corre un riesgo la vida de la mujer. Y estas son 12 semanas, son 3 meses. Y en esos meses no hay extremidades. Yo estoy, bueno, lo digo, y me apoyo en esto porque estoy a punto de recibir una licencia en química, profundizo en el aspecto científico y me parece que empíricamente es muy importante, y hablo empíricamente con mi posición, no con la posición del pastor, que me parece que hablar de algo empírico y después traer alusión a Dios que no está empíricamente comprobado, no es favorable para él. Y hablar de lo que también dice la Biblia, la Biblia que tiene muchas contradicciones en sí misma, con mucha misoginia, que trae relatos místicos, infangibles, irracionales, hasta casi fantásticos. Disculpen, pero estoy muy maleducada, muy maleducada. Disculpen, pero yo estoy hablando... La Biblia, por favor, la tengo para el credo. Habló de pluralidad, de credos, y hablaste de democracia. Bueno, disculpenme, pero el tiempo creo que lo tengo yo, la palabra la tengo yo, voy a hacer con mi... La Biblia es lo que yo voy a exponer, porque es mi postura... No importa, pero me parece que me pide que está terminando hablar, porque este es mi espacio, no hay que inscribirse. Bueno, vamos a construir, construyamos, por favor. Construyamos entre todos, es una falta de respeto mi postura es que me parecería que los diputados y senadores deberían acatar el fallo tranquilamente porque esto es algo histórico Argentina históricamente tiene un crecimiento con ideas muy patriarcales y que estaría bueno seguir construyendo de un lado más plural y con una construcción sin sin desprecio del género teniendo en cuenta los sectores vulnerados teniendo en cuenta también la estadística la estadística en Argentina es aberrante en los casos de violaciones incluso a menores es aberrante y es algo que no pueden mirar a otro lado y que un embarazo fruto de una violación la decisión es propia de la mujer continuar con ese embarazo ¿por qué? ¿por qué obligarla a tener un hijo de alguien que no quiere y que actuó violentamente hacia su persona? ¿por qué? a mí me gustaría que por ahí como un acto de meditación puedan sentirse embarazados y embarazadas lo hablo porque me gustaría que el hombre también se ponga en la posición de la mujer y que analice el hecho de estar embarazado pero en su contra sin su consentimiento sin su planificación y que se analice que no es bueno construir desde desde un acto violento no por eso yo creo que ese odio que recién hablabas hacia la mujer hay que mirarlo hacia otro lado hay que hay que mirar hacia los estados vulnerados hacia las personas vulneradas pero mirar en el lado de la construcción del futuro de eliminar estos pensamientos en los que existe odio hacia el otro porque ¿por qué? no creo que nadie haya nacido con odio nadie creo que eso viene culturalmente perdonen pero lo creo así de un sector patriarcal en realidad iba a ser más específica pero me iban a decir que ha dado discriminación pero el sector religioso ha puesto muchas ideas que son que tienen muchos prejuicios y prejuicios en contra de la mujer vayamos a la misma biblia donde dice que la mujer se tiene que callar a la misma biblia donde la mujer se tiene que callar yo no veo por qué debo callarme si todos tenemos que tener la palabra en estos momentos cuando esté frente a acá frente a todos ustedes vamos a poder hablar como es mi caso pero atendernos a cuestiones religiosas no es llevar a cabo y organizarnos como un estado pero que tiene que ver la revista por favor no somos todos católicos acá no somos todos no dialoguemos no dialoguemos termine con la expulsión quedan 10 minutos por favor bueno voy a terminar acá voy a terminar acá bien quiero agradecer y me gustaría de que profundicen los diputados que tengan en cuenta la vida de las mujeres que su vida futura que a todo refiergo ¿no? y que y que se tengan en cuenta los casos en los que este fallo contempla el aborto que no crean que una mujer que todos van a ser todas las mujeres van a realizarse abortos y que es una decisión personal y y respeta la soberanía de cada uno para finalizar quisiera que puedan llevar a cabo este acto de meditación que les dije y que y que puedan tener en cuenta la visión de la mujer en en este caso ¿de qué mujer? la mujer embarazada ayer bueno muchas gracias disculpen gracias 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 Gracias.